Muy buenas tardes a las personas que sintonizan este enlace informativo para brindar una actualización de la atención institucional y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por la COVID-19. Nos acompaña hoy el señor ministro de Comunicación, don Agustín Castro, y de inmediato vamos a ver el reporte epidemiológico por parte del Ministerio de Salud. La doctora Priscila Herrera, directora general de la Salud, nos da el reporte. Buenas tardes. El país registró 736 casos nuevos de COVID-19 para el día domingo 8 de noviembre y 488 casos nuevos para hoy lunes 9 de noviembre, llegando a un total de 117,587 casos confirmados. De los casos registrados, el domingo tenemos 77 casos confirmados por nexo epidemiológico y 659 por laboratorio. En el caso del lunes, 77 son por nexo epidemiológico y 411 son por laboratorio. Se contabilizan 72,249 personas recuperadas. 484 personas se encuentran hospitalizadas, de ellas 195 se encuentran en unidades de cuidados intensivos con un rango de edad que va de los 1 a los 93 años. El domingo se reportaron 12 lamentables fallecimientos y hoy lunes se reportan un total de 15, llegando a 1,491 decesos relacionados con COVID-19, 566 mujeres y 925 hombres con un rango de edad que va de los 9 a los 101 años. Por edad son 481 adultos, 1,008 adultos mayores y 2 menores de edad Muchísimas gracias a la Directora General de la Salud, la señora Priscila Herrera. De inmediato vamos a escuchar al señor Ministro de Comunicación, don Agustín Castro, que se va a referir de la implementación de la restricción vehicular sanitaria. Muy buenas tardes, don Agustín. Muy buenas tardes. Los datos que acaba de señalar la doctora Herrera nos indican que hay casi 1,500 personas que han fallecido por la pandemia y nos recuerdan algo fundamental. La pandemia no ha acabado, la pandemia sigue vigente y sigue vigente aquí y no solo sigue vigente aquí, sino que en el mundo. Estamos viendo cómo en Europa y cómo en Estados Unidos está viendo segundas oleadas que son mucho más fuertes que la primera ola que enfrentaron. Frente a esa realidad, el país necesita mantener medidas sanitarias efectivas para disminuir el contagio y para evitar que la capacidad hospitalaria se vea sobrepasada. Por eso es que es tan importante la restricción vehicular sanitaria, porque la acción de la restricción vehicular sanitaria es justamente disminuir la velocidad de contagio, de tal manera que la capacidad hospitalaria del país no se sobrepase. Dichosamente, la restricción vehicular sanitaria sigue vigente y eso es algo que queremos dejar claro. Es cierto que hubo una decisión de un juez, una medida cautelar que se llama, que suspendió dos decretos, el 42.524 y el 42.525. Pero esos decretos son del 9 de agosto pasado y ya no estaban vigentes, porque el 27 de agosto se emitieron nuevos decretos que son los que actualmente se están aplicando. Es decir, en este momento la restricción vehicular sanitaria se está aplicando con base en los decretos 42.576 y 42.577, que son del 27 de agosto y esos no fueron suspendidos por el juez. El gobierno respeta las decisiones de los jueces de la República, como siempre lo ha hecho, pero esa orden del juez era específica para dos decretos, de nuevo el 42.524 y el 42.525, que eran viejos y ya no están en aplicación. Esos decretos, la Procuraduría General de la República les puso una nota en el Sistema Nacional de Legislación vigente, ahí se puede ver, pero los decretos que actualmente se usan siguen vigentes y por eso hemos hecho el llamado a las personas para que no se dejen confundir y eviten multas, porque nadie de los que los confunde va a pagar la multa. El que termina pagando la multa es la persona a la cual confunden. Ese ha sido el sentido de las intervenciones del gobierno de la República el viernes pasado, señalando que la restricción vehicular sigue vigente. Segundo término, quisiéramos dejar claro que además esa decisión del juez fue apelada por la Procuraduría General de la República como abogado del Estado. Esa apelación está pendiente de resolución. Esperamos que por la importancia que tiene para la salud pública se pueda conocer pronto y se forme una decisión definitiva sobre esta materia, porque lo del juez es, en ese sentido, todavía no está en firme. En ese sentido, hacemos el llamado a las personas a respetar la restricción vehicular sanitaria, que además es por su propio bien, es por su salud, es por protegerlos de que no terminen en un hospital que se adopta. En este sentido, es muy importante, además, tener presente que el gobierno va a seguir defendiendo esta medida y otras, porque necesitamos preparar el país para la eventualidad de un segundo brote, que no queremos, nadie quiere que sobrepase la capacidad hospitalaria. En ese sentido, debemos tener claro que si debilitamos las medidas sanitarias con las cuales protegemos la salud de las personas, entonces no se va a poder proteger la vida de la gente, que es el objetivo final de todas estas acciones. Muchísimas gracias al señor Ministro de Comunicación, don Agustín Castro, quien nos da el detalle sobre la restricción vehicular sanitaria. Tenemos una serie de consultas relacionadas a este tema, señor Ministro, que voy a proceder a leer la primera pregunta, que incluye también las consultas de medios nacionales, a razón de que la agenda fue comunicada hace unos pocos instantes. La consulta es de José Alvarado, perdón, de CR Hoy, nos consulta al periodista, ¿por qué no han respondido a la Defensoría de los Habitantes y a la Municipalidad de los criterios técnicos para establecer la restricción? ¿Cuántas multas aplicaron el fin de semana para la restricción vehicular sanitaria? La respuesta a la Defensoría de los Habitantes se va a enviar esta tarde. El plazo vencía hoy, así que el gobierno está dentro del plazo para enviar la respuesta. Dentro del plazo de ley se está enviando, será enviada esta tarde y haremos un comunicado de prensa sobre el particular. En cuanto al dato de las multas en el fin de semana, no lo tenemos a disposición, es un dato que maneja el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, pero lo solicitaremos y se lo haremos llegar. Muchas gracias, señor Ministro. Continúan llegándonos consultas. Nos indica el colega de Colombia, Tony Arias, que cuál es la posición del gobierno con respecto a las manifestaciones de los alcaldes que hicieron hoy en horas de la mañana. Bueno, del alcalde, porque había uno en la conferencia. En todo caso, es lo que ya hemos señalado. La restricción vehicular sanitaria es una herramienta que las autoridades de salud necesitan para disminuir la velocidad del contagio e impedir que la capacidad hospitalaria se sobrepase. Hay personas a las que eso no parece preocuparles, pero el gobierno de la República tiene la responsabilidad de proteger la vida y la salud de los costarricenses y lo va a cumplir. Muchas gracias, señor Ministro. Vamos a verificar. Reiteran otra vez la consulta de la posición de los señores alcaldes, del señor alcalde. Ya usted nos indicó. Por el momento, señor Ministro, y televidentes, no tenemos más consultas. Agradecemos a las personas que sintonizaron esta conferencia de prensa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.